Recuerda que hoy vamos a tener un audio en exclusiva donde Julián Cito Figueroa desmiente a José Manuel Figueroa con respecto a una canción muy importante, Te quiero, te necesito, y esto va a ser un audio que van a escuchar aquí, va a ser impresionante, pero es con respecto a la verdad sobre una canción que José Manuel dice que es de él y Julián Figueroa dice, no, es de mi padre, cuando él quiso gestarme a mí, así que hoy en minutos lo van a escuchar, está un poquito fuerte, así que lo vamos a escuchar, Elisa. Claro, que para mi punto de vista, fuera de esto que van a escuchar hoy y las diferencias que puede haber entre todos los hermanos del mundo, a mí me da mucho gusto escuchar que él ya había arreglado esa parte. Yo creo que por todo lo que está saliendo de la mala relación que en su momento llegaron a tener, él hizo muy bien en bajarse a hablar, decir sí, ya estábamos bien, sin quitarle el protagonismo a la situación, sin querer robar cámara, yo siento que lo hizo por mera atención, pero fíjense en lo que habló, su hermano Trigo también se fue de este mundo a los 27 años. Tú me estabas comentando, Javier, que hay un club de los 27, donde muchos famosos explican. Sí, Morris, Ami, Wayne House, miles de artistas, sobre todo cantantes y celebridades que se van a los 27 años. Él por 15 días tiene 27, el 2 de mayo cumple 28, pero está dentro del club de los 27. Algunos dicen que no está a la altura de esos grandes artistas, pero bueno, es un artista. No, claro, claro, es un alma. Un alma que se va joven y es una figura pública. Bueno, pues ahora sí llegó el momento. Vamos a ponerles este audio, comadres, en exclusiva, que desde un inicio fue de Chisme No Like, donde después de esta problemática que traían por la canción de Fruta Prohibida, hay una, Pepe Garza, mi esposo, felicita en redes sociales, en Twitter a José Manuel por el tema. Se me olvidó el nombre del tema. Uy, corazón querido. ¿Me ayudan con el tema, chicos? Te quiero, te necesito. Ah, quiero y necesito. Quiero y necesito. Exactamente. Entonces, él le corresponde, todos entendíamos que ese tema se trataba de una de las autorías de Figueroa, José Manuel Figueroa. Y pues resulta que en este audio que ustedes van a escuchar, Julián desmiente absolutamente la autoría de su hermano. Y dice que él es la prueba viviente de que este tema fue la solicitud romantiquísima de Joan Sebastián a Maribel para engendrarlo a él. Adelante. Acabo de acordar que hace como dos, tres años, Pepe le mandó un Twitter a José Manuel felicitándolo por el tema precisamente de quiero y necesito. Y él le contestó gracias. Y pues nos lo acabaron de decir por teléfono que es un tema de él. Hablamos con José Manuel hace un rato y nos dijo que efectivamente ese tema es de él. Pero vean ustedes si en exclusiva lo que dice su medio hermano, Julián Figueroa, respecto a este tema. Esto es una exclusiva de Chisme No Like. ¿Qué onda, hermosa? Sí. En la de Quiero y Necesito, esa canción se la hizo mi papá, mi mamá. En la de Quiero y Necesito, esa canción se la hizo mi papá, mi mamá. De hecho, hace cuenta que es la propuesta para que tengan un hijo. Gracias a esa canción yo nací. La parte que dice, Quiero y Necesito, sembrarte tierra prometida, que un soplo de vida te haga florecer. Se refiere a que quieren tener un hijo, que mi mamá se embarace y para que nazca aquí tu servidor. Pero sí, sí, es una canción de mi papá. Pero sí, sí, es una canción de mi papá. Pero sí, sí, es una canción de mi papá. Pero la grabó José Manuel, creo que en su primer disco, en Expulsar al Paraíso. Si puedo opinar de mí, lo que guste, la dama, no tiene nada que ver una cosa con la otra, un tema con otra cosa. Yo lo que estoy buscando es el derecho de la obra, recuperar mi obra y esté recabando mis pruebas para que un autor tome cartas en el asunto. Es un tema que desgraciadamente pasa y seguirá pasando entre compositores. Y no pasa nada, ¿no? Yo a mis pruebas y que ellos decidan al final de cuentas y que tomen el juicio necesario o, como le llaman ellos, la huella musical y que tomen ellos la decisión que quieran tomar sobre los temas, ¿no? El hecho de registrar un tema no quiere decir que automáticamente que sea tuyo, ¿no? Si hay pruebas contundentes de otra persona o de otro compositor, pues, este... Se puede llegar a un acuerdo también fuera de, ¿no? Pero sí, ellos son los que toman el final de cuentas. No, impresionante, Lisa, porque si vemos la fecha... Fuertes. ¿Quién iba a decir en el 6 de abril que dijimos esa noticia que al año... Tres días. Y tres días, Julián no iba a estar en este mundo. Es escalofriante, ¿eh? De verdad. Ahora, entonces, confirma, Julián Figueroa, que te quiero, te necesito. Quiero y necesito. Quiero y necesito. Él escribió su padre para pedirle a Maribel gestar a Julián. Bueno, eso más, básicamente, Julián, cuando nos concede esta entrevista, en este audio que escucharon, era como para defender a Ana Bárbara, porque Ana Bárbara, pues, estaba respondiendo a la acusación de... Justa prohibida. Exactamente. Como diciendo, bueno, él se suele adjudicar temas. Esta es la relación que en el inicio del programa, si tú acabas de llegar con Madrid, estábamos hablando que José Manuel Figueroa, al bajarse del carro y atender a la prensa, en nuestra opinión, bueno, cuando menos la mía, no sé, la tuya, Javi, lo hizo de manera frontal, hablando directamente de su sentimiento y dijo bien claro, sí tuvimos algunas situaciones que yo creo que fue una de estas, lo que acabas de escuchar, pero ya nos habíamos arreglados. Como todos los hermanos del universo, del mundo, querido Javier, en algún momento, pues, hemos tenido alguna disputa con algún hermano. Sí, bueno, pero, este, nada. Son cosas que quedan en archivo. Y el archivo de Chismenolay no falla. Vamos a estar pendientes de este tema todo el día. Es el tema del momento. Julián Figueroa, su último adiós. Y realmente, mucha gente, mucha gente todavía se sigue preguntando qué fue lo que pasó. No lo vamos a saber. Esta es la realidad. Oye, pues, ayer Chismenolay batió récord de audiencia, Javier, y yo me quedé, yo estaba, ya las entendí, comadres, yo estaba en el aeropuerto y en algún momento en el avión que traté de poner el internet, pero picadísima, escuchándote, Javier, la súper exclusiva que presentaron el día de ayer con todo este tema de Piqué. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que, suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!